¡Suscríbete! 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 La izquierda 3 corta, a derecha 3. Y cuidado, horquilla izquierda abierta, a derecha a fondo 40. Derecha 4 se cierra, sigue a izquierda 3 larga. A derecha a fondo, sobre cima, se cierra 3, se abierta por agua, 30. Izquierda 3, a derecha 5, sigue a izquierda. Y derecha a fondo, sobre cima, freno para horquilla, izquierda abierta. A derecha 5, abierta larga. Por agua, a izquierda 5, corta sobre cima, 30. Derecha 5 se cierra, sigue a izquierda 3, abierta. A derecha 3, abierta, sobre puente, a izquierda 3. A derecha 4 y derecha 4, freno para izquierda 3, sigue. Y derecha 5, freno para izquierda 3, corta, abierta, larga, sobre cima. A derecha 5, corta sobre cima. A derecha 3, corta, abierta, sobre base. A izquierda 5, se cierra 3. A izquierda 5, a cuidado, cima, a derecha 3, a cuenta. A derecha 5, a izquierda 4, se cierra sobre cima. A derecha 4, corta sobre cima. Y derecha 3, contra penaltes, sobre cima. Sigue a izquierda 2, abierta. A izquierda 3, abierta, sigue a derecha, sobre tanto, gritos, 30. A izquierda 3, a derecha 4, sobre cima, cuarenta. Sigue a izquierda 3, corta, izquierda 3, se cierra a 2. Y derecha 4, corta, abierta, larga, sigue. A izquierda 3, corta, derecha 3. Y cuidado, guille, izquierda, abierta, derecha 4, 40. A izquierda 4, se cierra, sigue a izquierda, 3, larga. A derecha 4, sobre cima, se cierra a 3, se acierta, por agua, trecha. A izquierda 3, a derecha 5, sigue a izquierda. Y derecha 4, sobre cima, a pleno, para horquilla, izquierda, abierta. A derecha 5, abierta, larga. Por agua, a izquierda 5, corta, sobre cima, trecha. A derecha 5, se cierra, sigue a izquierda, 3, corte, pequeño, abierta. A derecha 3, abierta, sobre fuerte, a izquierda, 3. A derecha 4, para mitad.